¿Qué es la que hay mi gente? Estamos esta tarde en el pueblo de Añasco, acabamos de completar el 4 más 1K del Colegio Valeriana ¿Y cómo es eso de 4 más 1K? Quédate hasta el final de este video para descubrir lo que es, no olvides suscribirte al canal Si aún no lo has hecho, dale like, comparte este video, ¡vamos allá! ¡Humpleaños feliz! 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 ¡Humpleaños feliz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video